expertos en la mecánica mi nombre es nelson ojeda de solo para mecánicos punto con tu canal en tecnología automotriz hoy vamos a hacerle una review a este escáner automotriz de foxwell el nt 634 así que ven acompáñenme a verlo bien ya tenemos el dispositivo que nos llegó el escáner nt 634 que nos llegó en este empaque vamos de una vez a destaparlo por acá tenemos cuidado de no solamente romper la caja vamos a sacarlo de su empaque de embalaje y aquí señores tenemos el escáner que el nt 634 de la marca foxwell ok vamos a quitarle esta cinta fíjate que te viene en este empaque bastante resistente con la marca de foxwell bastante cómodo tampoco es muy pesado así que puedes utilizarlo de una manera muy eficiente en tu taller mecánico este es el dispositivo vamos a verlo primeramente el escáner el nt 634 bastante sencillo una forma fácil de agarrar este escáner de esta manera podemos nosotros manipular lo que viene con los botones de navegación f3 f2 y f1 así que tenemos un cable de conexión a la pc y te viene con una memoria integrada ok de 16 gb ok la memoria 16 gb para usar para usarlo también tenemos acá la conexión al dispositivo o al al puerto v2 de la computadora que más nos trae como como les mencioné el puerto v2 de la computadora del auto va conectado al dispositivo o al escáner de esta manera ok de esta forma tenemos conectado nuestro equipo que más trae el foxwell nt 634 te viene con el manual de usuario toda la información de este esta herramienta pues la vamos a conseguir con el manual también te viene con el certificado de garantía de un año de garantía con todas las políticas de la empresa foxwell también te viene con el manual de instrucciones para hacer la actualización del dispositivo que posteriormente lo vamos a estar viendo y también un catálogo de productos de la línea foxwell esto es de publicidad ok vamos a estar viendo más adelante este escáner automotriz cómo funciona cómo se hacen actualizaciones cómo trabaja en el equipo así que muy pendientes con la review que vamos a estar dando de este escáner automotriz bien hemos llegado al final de este vídeo si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en solo para mecánicos